Un servidor es representante del Estado de Nuevo León. El Estado de Nuevo León es considerado la capital industrial de México. Tenemos empresas de muchísima tradición, de muchísima trayectoria, que han marcado un antes y un después en muchos temas industriales en la historia de nuestro país. Ahí tenemos, aunque se ha vendido una parte muy considerable de ella, a una de las cerveceras más grandes, a las acereras más grandes, a las cementeras más grandes, a las productoras de vidrio más grandes, a las embotelladoras más grandes, a muchas de las más grandes empresas. Pero no pudiese ser posible la vida de estas grandes empresas sin la pequeña y mediana empresa, sin sus proveedurías. Cada una de estas grandes empresas tiene cientos o miles de pequeñas y medianas empresas que hacen posible el día a día de estas grandes industrias. Y lamentablemente, y se ha ido arraigando, existe en muchas de estas grandes empresas, la cultura de regatear en los recursos a las pequeñas empresas. Es rara la pequeña empresa que está contenta y satisfecha con las condiciones de pago que le tienen las grandes empresas. Y hay que decirlo con todas sus letras. No sé si en todo el país, pero en Nuevo León sí se ha ido deshumanizando el trato de los grandes empresarios, a la mayoría, hay excepciones, hacia sus pequeños proveedores y hacia sus empleados. Anteriormente, las grandes empresas de Monterrey, entre otras cosas, se destacaban porque daban vivienda, daban servicios de salud, servicios deportivos y culturales a sus empleados. Hoy eso ya no pasa, es rara la que lo mantiene. Entonces, yo estimo que el fondo de esta iniciativa es aplausible, es reconocible y es de apoyarse. Entonces, tomo muy en cuenta todas las observaciones de la compañera Minerva. Tal y como lo comentó la compañera Imelda, son de carácter jurídico, representan un análisis adecuado del tema. Pero estimo que hay que apoyar esta iniciativa y en los términos que la mesa directiva y la presidencia de la Comisión estimen adecuados para generar, de ser necesario, un marco mayor de análisis jurídico, pues yo estaría de acuerdo. Ya sea que se haga en este momento, se posponga, se baje, o bien se apruebe en este momento y en el transcurso al que llegue al Pleno se puedan generar estos análisis que puedan demandarse y requerirse. Pero es importante pasar del discurso a los hechos. Todo el mundo aquí decimos que hay que apoyar a las pequeñas empresas, a las pymes, que generan más del 80% de los empleados de este país. Y creo que es un acto, no, que lo estoy seguro, que es un acto plenamente indebido que las grandes empresas estén financiando, se estén financiando con los recursos económicos de las pymes. La mayoría de las grandes empresas cobran de inmediato. Sale el producto, sale el producto a la venta y se cobra de inmediato. Es raro que no. Y es lamentable que pase el 90, 120, 150, hasta un año, sin liquidar a las pequeñas empresas. Si recurrir al factoraje, tiene un costo que a veces prácticamente se les va la mayoría o toda su utilidad al tener el servicio del factoraje. Por mi parte, es cuanto.